Argentina enfrenta el aumento de casos de dengue a raíz de las altas temperaturas. Por eso en zonas del país como Buenos Aires se está atacando los criaderos del mosquitos Aedes aegypti, transmisor de esta enfermedad. Este mosquito prolifera principalmente en lugares con agua estancada y en la capital las autoridades iniciaron una campaña para informar y prevenir el aumento de mosquitos en las zonas más vulnerables, las conocidas como Villas Miseria. El subsecretario de Atención Primaria del Ministerio de Salud de Buenos Aires, Gabriel Batistela, quien asistió este martes a una campaña en la Villa 1114, señala Los factores de riego es acumulación de agua estancada desde pequeños lugares, desde una chapita puede acumular agua, los platos de las macetas, los floreros, cualquier lugar que acumule agua y tenga paredes, ahí puede crecer el mosquitos. En esta villa ubicada en el barrio porteño de Flores y en otras muchas de la ciudad, las autoridades informan a los vecinos de las medidas de prevención como cambiar el agua a plantas y mascotas cada dos días y retirar de las viviendas objetos en desuso que puedan acumular agua. Recorriremos en las casas de todos los vecinos para identificar determinados lugares que puedan ser posibles criaderos de mosquitos. El mosquito del dengue, como todos sabemos, es un mosquito domiciliario. Crece cerca de las casas, dentro de las casas de las personas. Atacar los criaderos es la principal medida de prevención y para hacer esto se pone el foco en los lugares y objetos propensos a que se estanque agua.